Y mucha atención a todos los candidatos, inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido político o en el mismo periodo electoral. Seguimos dando lectura a este informe legal. El partido Salvador de Honduras PSH y el partido Innovación y Unidad Demócrata Pino dan a conocer este documento que trasciende, este documento que trasciende, trasciende este documento, una opinión legal que dará ya a criterio de los concejales en un pleno determinar la inscripción de la candidatura. Designado como miembro del partido Libertad y Refundación Libre. Esta es la opinión que trasciende desde la parte legal, desde el Consejo Nacional Electoral. Ahora, siguiente paso deberá ser una resolución por parte del pleno. Si en el pleno no hay por mayoría o no logran ponerse de acuerdo, de inmediato procede una denuncia que debe de resolver el Tribunal de Justicia Electoral. Esto en torno a la inscripción de la alianza o la inscripción de los designados Salvador Narrala y Doña Doris Alejandrina Gutiérrez. Está explicado cuál es el numeral que aplican en esta opinión legal que dan a conocer los expertos en leyes del Consejo Nacional Electoral. Si los ciudadanos Salvador Narrala y Doris Gutiérrez renunciaron irrevocablemente de su candidatura por la alianza PSH-Pino SD, están en su derecho de hacerlo y se les debe de aceptar la renuncia. Pero la autoridad central del Partido Libre ni la de ningún otro partido pueden inscribirlos como candidatos suyos porque ya participaron como candidatos postulados por dicha alianza. Estamos hablando de la alianza 1 entre el partido Pino y el partido Salvador de Honduras. Para el mismo proceso electoral, dicho sea de paso, si la renuncia es irrevocable, tampoco pueden volver a sus candidaturas a las que renunciaron irrevocablemente. Y aquí viene la parte que le damos a conocer. Si se resuelve en sentido contrario a esta opinión, el Tribunal de Justicia Electoral en apelación puede revocar lo resuelto en primera instancia. Esta es una opinión legal por parte, valga la repetición, de los atogados del Consejo Nacional Electoral. Ahora pasa una decisión del Pleno de Consejeros y de no encontrar en este sector la opinión o opinan lo contrario a este documento legal, pasa una apelación al Tribunal de Justicia Electoral. Por lo tanto, peligra, peligra lo que está pasando a esta hora con esta inscripción. Y vea usted cómo se van armando todas las piezas. Cómo se van armando las piezas porque nos dan a conocer y nos confirman de que a esta hora hay pleno. Que a esta hora hay pleno en el Consejo Nacional Electoral. Y los magistrados están tratando este tema de la inscripción. Mucha atención a este informe de último momento. Reiteramos lo que está pasando en este documento que trasciende desde la parte legal del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ir a esta hora, Fanny. Y precisamente se encuentran en una conferencia de prensa los consejeros, para que nos den a conocer, porque estaban reunidos en el Pleno para ver si ya terminó, si ya concluyó la misma. Sabemos que se está dando un evento de inscripción de acuerdos importantes que tienen que ver con temas del proceso electoral. Pero específicamente sobre lo que está pasando con el tema de la inscripción del ingeniero Salvador Narrala como designado a la presidencia por el partido Libertad y Refundación, al igual que doña Doris Gutiérrez. Volvamos a poner el documento, solo leemos o vamos a la siguiente página. La siguiente página, reiteramos, es un documento que trasciende desde el área legal del Consejo Nacional Electoral. Esta opinión ha sido remitida al Pleno. Remitida al Pleno para que el Pleno dé ya su veredicto. Y si es contrario a esta opinión, deberá de ser una apelación en el Tribunal de Justicia Electoral. Recordemos que en estos entes electorales están los tres partidos políticos como titulares, el Partido Libre, el Partido Nacional, el Partido Liberal. Y está la Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana. Mucha atención a este informe de Último Momento. Mucha atención. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Y precisamente lo que dice el artículo 115, las prohibiciones a los partidos políticos Nos vamos al numeral número 10 Que es lo que han implementado en esta opinión Que ha sido remitida ya al pleno de consejeros del CNE ¿Cuál es la base jurídica? Vamos al numeral 10 Inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales A personas que hayan participado en otro partido o en el mismo periodo electoral Y las demás que establece la ley de los estatutos partidarios y sus reglamentos ¿Por qué citan también el artículo 111 o el artículo 11 del artículo, el numeral 11 del artículo 115? ¿Por qué? Porque en estos partidos políticos dentro de sus estatutos Está precisamente que nadie puede ser militante de un partido político Y andar promoviendo cargos en otro Es lo que está pasando Pero esto en torno al tema del ingeniero Salvador Narrala Como designado presidencial Y también Doña Doris Alejandrina Gutiérrez Pendientes de la resolución ya del pleno de consejeros Y luego, luego esta opinión O esto podría trasladarse hasta el Tribunal de Justicia Electoral Y si a un caso aquí no se da una opinión Sería hasta la Corte Suprema de Justicia Fanny, vamos a consultarle al magistrado presidente Kelvin Aguirre Si ya se ha decidido sobre esta inscripción o no ¿Cuál es la opinión de ellos en torno a lo que se ha remitido por la parte legal hasta el pleno? Fanny Último momento Último momento Último momento Gracias, buenas tardes De inmediato escuchamos al presidente del Consejo N, del Consejo Nacional Electoral Sobre otros temas si no afirma Ya le consultamos de inmediato lo solicitado Alex La inscripción del convenio interinstitucional con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos Donde se garantiza que se va a promover el respeto a los derechos políticos De cada uno de los hondureños Especialmente el 28 de noviembre Y también aquellos hondureños que están en condición de vulnerabilidad Es donde con este convenio también Ayuda a que nosotros podamos dar todas esas condiciones Y nos fortalece también Asimismo en el tema de la observación Que es importante Por los elementos cualitativos, cuantitativos Que nos dan las misiones de observación electoral Para fortalecer los procesos de elecciones Para mejorarlos Para hacerlos de mayor calidad electoral El Comisionado Nacional de Derechos Humanos A través de su comisionada Y también a quien nos acompaña la comisionada junta Van a desplegar más de 600 observadoras a nivel nacional Y eso pues ayuda a inhibir también lo que es el fraude En las elecciones Y también a prevenir la violencia política Aprovechamos estos espacios Para hacer un llamado a todos los partidos políticos A la ciudadanía en general De que el Consejo Nacional Electoral Va a estar firme Para recibir las denuncias De violencia política No las vamos a tolerar Esperemos Que no se vuelvan a repetir Los hechos de otras elecciones Y estos convenios son los que ayudan Y para eso también aquí tenemos invitados Que van a hacer eco De lo mismo de la comunidad internacional Y de sociedad civil ¿Qué se decidió sobre la inscripción en esta alianza Salvador Narrala y Doric Gutiérrez? ¿Se alega que puede ser ilegal la misma? ¿Qué se ha decidido hoy en pleno? Sí, se resolvió el día de ayer Por mayoría La inscripción De estas Sustituciones Que se hicieron Entonces por lo cual Se va a proceder ya A darle todo el trámite correspondiente ¿Qué tan cierto es ahora? Bueno, no se puede esta inscripción legalmente Hay consejos que no se debería de hacer Bueno, fue una decisión que se tomó en el pleno A mi criterio Considero Que Ya Los partidos políticos Que participaron En elecciones primarias internas Y también los que estaban obligados A participar Y no lo hicieron Sin embargo Escogieron sus candidatos A través De asambleas Que la ley ya establece Que es un mecanismo De elección De segundo grado Ellos también ya participaron Porque la ley electoral Artículo 115 Numeral 10 Establece que Alguien que Ha sido Candidato de otro partido Y ha participado En el mismo periodo electoral No puede Otro partido político Inscribirlo Es una prohibición expresa Que se establece En el artículo 115 Numeral 10 Recordemos Que Cuando inició El periodo electoral Con la convocatoria A elecciones generales Que se hizo El 27 de mayo De ahí vinieron Varias actividades De ese periodo electoral Como es El sorteo De la ubicación De las papeletas Que ahí participaron Como es la campaña Electoral Que inició El 30 de agosto Donde vimos Que los candidatos Han participado En proselitismo Político En Caravanas En concentraciones En anuncios En anuncios Y por tanto Según mi análisis Y mi valoración Legal Los partidos políticos Están Con la prohibición De inscribir a personas Que han participado Con otros partidos políticos O en el mismo periodo electoral A parte de la respuesta Del abogado Que elvin Aguirre De inmediato Contesta Porque legalmente Él votó En contra de la misma Con esta alianza Político electoral Entre estas dos personas Políticos de oposición Como consejo nacional electoral Según la ley Debemos Someter A pleno Todos los asuntos Por orden de precedencia Entonces Una vez Que se sometan a pleno Tenemos que hacer El análisis Jurídico Recordemos Que cada caso Es particular Por ejemplo El caso De cual ustedes Me consultaban Recordemos Que también Hubo una oposición Se volvió Un caso contencioso Y por tanto Se debían analizar Todos los elementos Jurídicos Para poder emitir Una resolución Conforme a derecho Y garantizando El debido proceso Parte De la Acertado En respuestas Del señor Kelvin Aguirre Tomando en cuenta Dice lo legal Y el por qué Su voto en contra Como les mencionaba Anteriormente Mi análisis Es que los partidos Políticos Como establece El artículo 115 Numeral 10 Tienen una prohibición Expresa Y hay un dictamen También de Un asesor Donde Establecen Que esa prohibición Se debe Cumplir En el sentido De que cuando Hay personas Bien Parte de las Respuestas A esta hora Con este tema Político Electoral Del presidente Del consejo Nacional Electoral Don Kelvin Aguirre Puntualmente De manera Legal Las razones Y los atenuantes Del por qué Voto en contra Aparte Lo que ya se dice De manera Legal y oficial Y lo que se ha Decidido También en pleno En esta entidad Electoral Del territorio Nacional Con ustedes Nuevamente Compañero Buenas tardes Bueno Muchas gracias Fanny Ya ha sido Inscrito Tal como lo Adelantamos En este informe De último momento La votación Para la inscripción De la alianza De oposición O para integrar No es que es una Nueva alianza Sino para integrar A Salvador Narrala Y también a Doña Doris Gutiérrez Como designados Presidenciales Quedó una votación Dos a uno Significa El partido Liberal Y el partido Libertad y Refundación Sus representantes La señora Ana Paola Hall Y también Doña Rixi Moncada Votaron a favor Y Kelvin Aguirre Que es quien preside Actualmente El consejo Nacional Electoral Votó en contra Su voto Por el artículo 115 En su numeral 10 Que ya ha explicado Las razones Por qué Salvador Narrala Y Doña Doris Gutiérrez No pueden ser inscritos Como participantes Adesignados En el partido Libertad y Refundación Pero Esta opinión Y esta resolución Si alguien Ya presenta Una apelación Está en contra De esta inscripción De inmediato Se van al tribunal De justicia electoral Donde también Deberá ser Una opinión Colegiada Una opinión Unánime O por mayoría Una resolución Ahí se encuentra La señora Gaudi Bustillo Que representa El partido Nacional Ahí también Se encuentra El señor Eduardo Reina Que representa La fila Del partido Libertad Y Refundación Y también La abogada Miriam Barahona Del partido Liberal De Honduras Si esta Instancia Resuelve Y no hay Conformidad De inmediato También se pueden Ir hasta La sala De lo Constitucional De la Corte Suprema De Justicia Donde por mayoría De votos La maneja El partido Nacional De Honduras Y ustedes Ya podrá Hacer un análisis De lo que Pueda pasar Con la inscripción De estas candidaturas A designados presidenciales En el caso Del partido Libertad Y Refundación Solo rapidito Vamos a conocer También La otra inscripción Que ha surgido En los últimos minutos Mientras acá Votaron en contra De inscribir De manera directa A Salvador Narrala Y Doris Gutiérrez En la inscripción De las candidaturas De don Roberto Contreras Si ya De manera directa La opinión Fue favorable Ha sido favorable Para que el ciudadano Roberto Contreras Del movimiento Independiente Sea inscrito Como candidato Como candidato Ahí especifican Porque él Pasa directo A la inscripción Significa Que no está Participando Por ningún Partido político Porque la candidatura De él Era una candidatura Independiente Son las resoluciones Desde la Corte Suprema De Justicia O desde el Consejo Nacional Electoral Que podrían llegar Hasta la Corte Suprema De Justicia Patricia Ariela Seguimos Con más noticias En HCH Vespertín Así es Gracias Alex En breve Más información Pero nosotros Continuamos atendiendo A las personas Que nos visitan En los estudios De Hablecomo A la Televisión